Bomberos de Valencia regresan tras rescatar con vida a tres personas en el terremoto de Turquía. Ramón Pérez es sargento jefe del Parque de Bomberos de La Eliana. Recién llegado de Turquía y tras lograr rescatar con vida a personas, cuenta que estos días han sido muy intensos y los califica de experiencia vital inolvidable. Físicamente llegamos destrozados y yo pensaba interiormente, cuando íbamos llegando de camino, no sé yo si voy a rendir yo aquí, en el estado que estoy. Pero el cuerpo humano tiene esas cosas, que cuando te crees que no das de sí, llegas allí y te impacta todo lo que ves y digamos que te despiertas, te metes un chute de fuerza interna que dices, aquí yo no puedo quejar de nada. Relata que se ha encontrado con un escenario casi bélico y se queda con la imagen de la gente que pese a haberlo perdido todo, no pierden la dignidad y reciben con cariño y agradecimiento a quienes van para ayudar.